No sé si le chiquen... 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 No sé si... No sé si le chiquen... No sé si... 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡You got 17! ¡17, 28, 17! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Stop looking over here, do your job. What's all your dad? Let's go KK. Let's go KK. Come on. Thank you. There you go, how are you paying attention? Ready, go down. Let's go KK. 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Holy!